¿Qué tal? Como saben, el presidente de la República, Nayib Bukele, continúa sorprendiendo al mundo. Efectivamente, lo tiene en shock. ¿Y por qué dirán ustedes tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al mundo en shock? Bueno, nada más y nada menos por la noticia que se acaba de girar. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver a continuación qué es lo que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, para que el mundo se encuentre a la expectativa de lo que está pasando en El Salvador. Y bueno, no le suelten el hilo como se dice, ¿verdad? Así es que están ahí pendientes. Queriendo que los demás mandatarios en los respectivos países hagan lo mismo que el presidente de la República, porque esto los tiene desconcertados a muchos porque quieren hacer lo que hace el presidente Nayib Bukele, pero no puede. Y otros no quieren que el presidente de la República, Nayib Bukele, muestre sus logros debido a que ellos en ningún momento los quieren replicar. Porque como lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, en un momento, cuando aquellos mandatarios, que los cuales se encuentran queriendo combatir a la delincuencia y dicen ellos que no pueden, que los sobrepasa la delincuencia, es mentira, dice, porque los estados siempre lo pueden hacer. Lo único que necesitan es voluntad los mandatarios para poder ayudar a su población. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esto acá, mis amigos, y cómo es que se encuentra sorprendiendo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una vez más, al mundo. Bueno, acá lo tienen. Y es que El Salvador acumula en ese preciso instante nada más y nada menos que, así es, 17 días consecutivos sin haces en el mes de octubre. Así como la escucha, nuestro país de Salvador, en este momento, ya se acumulan 17 días de corrido consecutivos, uno tras otro, en el cual no se han registrado homicidios. Eso es lo que se encuentra mencionando por acá la información. Y por si ustedes no creen en esa información, bueno, vamos a darle los detalles de todas maneras, porque lo pueden rectificar, lo pueden verificar en nada más y nada menos que la cuenta de la PNC, la cual ya les vamos a estar mostrando por si ustedes lo quieren hacer. Bueno, aunque acá muchos ya la conocen, ¿verdad? Pero veamos acá el detalle, y es que nuestro país de Salvador ya acumula 17 días consecutivos sin asesinatos en octubre. El sábado 19 de octubre finalizó con un registro de cero homicidios en todo el territorio nacional, según las estadísticas oficiales publicadas esta mañana, dice, por la Policía Nacional Civil. Con este resultado se acumulan 17 días consecutivos sin muertes por violencia y un total de 16 días sin homicidios en todo lo que va del mes de octubre. Ahí tienen, ¿verdad? Luego dice, desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 731 días sin asesinatos, de los cuales 618 ocurrieron bajo el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo del 2022. Es decir, las autoridades están haciendo su trabajo, están erradicando las estructuras trinconciales, se están metiendo tras las rejas donde deben de estar, y por supuesto, no los dejan que hagan de las suyas en las calles. Así es que, en lo que va del 2024, se han registrado 213 jornadas libres de homicidios, logros que se distribuyen o que se atribuyen, mejor dicho, a nada más y nada menos que a la efectividad del plan control territorial implementado por el presidente de la República Nayib Bukele desde el 2019, cuando él, así lo, bueno, asumió el cargo, ¿verdad? Cuando el presidente de la República, El Salvador Nayib Bukele, asumió el cargo, desde ese momento inició el plan control territorial que ha puesto, tras las rejas, a más de 82 mil miembros de estructuras delincuenciales que la oposición dicen que son inocentes y piden su liberación. ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Algo a lo cual el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, en ningún momento ha atendido ese llamado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, son nada más y nada menos que delincuentes a los cuales se les ha vencido en juicio. Así es que, gran trabajo por parte de las autoridades involucradas, así es, mis amigos, todo esto es gracias a Dios en primer lugar, luego al trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto, los elementos de la PNC y la Fuerza Armada que se encuentran llevando a cabo una tarea 24-7 y arriesgando sus vidas diariamente para poder dar paz, seguridad y tranquilidad a todo el pueblo salvadoreño. Es que ahí tiene, o sea, esto es lo que está ocurriendo. Gracias a Dios en primer lugar, como ya dijimos, y al trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Algo más que se daba también a conocer en torno a todo esto es que el analista de inteligencia, seguridad y antiterrorismo, Arturo Grandón, resaltó en una de las entrevistas que nuestro país, El Salvador, se ha destacado a nivel internacional gracias a sus medidas de seguridad. Y la oposición, bueno, bien gracias, ¿verdad? Pero a ellos se les dice, pum, 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 tome su pan con chumpe. Así le dice el pueblo salvadoreño. Continuando por acá, les muestro que el analista también destacó que Harvard está estudiando el caso de nuestro país, El Salvador, analizando cómo el país pasó de ser uno de los más peligrosos del mundo a convertirse en una de las naciones más seguras del hemisferio occidental. ¿Cómo lo logró? Gracias al trabajo 24-7 del presidente Nayib Bukele. También esta persona afirmó que gracias a las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Bukele, los inversionistas están poniendo los ojos en nuestro país, El Salvador. Y por supuesto también, algunas de las leyes impulsadas por el presidente de la República Nayib Bukele y aprobadas por los diputados de la bancada Cian también permiten ese ambiente de inversión en nuestro país, El Salvador. Dando algunas medidas que beneficien a los inversores en nuestro país, El Salvador, para que haya más empleo, ¿verdad? Todo esto apunta ahora también a la economía que quiere impulsar el presidente de la República, quien mencionaba hace un par de días que el milagro, bueno, económico será, uno del cual dejará prácticamente como que si no fue nada el hecho de haber liberado a nuestro país, El Salvador, de las estructuras delincuenciales. Será reconocido nuestro país, El Salvador, mencionaba el presidente de la República, mayormente por su milagro económico que por haber dejado atrás a las estructuras delincuenciales. Además, también podemos ver cómo este analista mencionaba que es un caso muy interesante. No se había visto antes lo de Harvard, una de las universidades más prestigiosas, haya posesionado su vista para tratarlo como una materia de estudio, mencionó el analista de inteligencia, de seguridad y antiterrorismo, debido a que Harvard ha estado siguiendo de cerca y estudiando el trabajo que ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele, y ahora, bueno, lo muestra ante el mundo. Antes de continuar, les pido ahí de favor a ustedes poder dejar su like y compartir para que lleguemos a muchas más personas. Así es que ahí está. Algo más que también mencionó en su análisis es que las ONGs y organizaciones internacionales no defienden los derechos de los ciudadanos comunes, ¿no qué? A los miembros de estructuras delincuenciales. Eso es lo que ellos defienden, ¿verdad? Bueno, y para continuar con estos días consecutivos sin homicidios, les ponemos por acá la cereza al pastel. Y es que el día de ayer, domingo 20 de octubre, fue otro día más con cero homicidios, tal cual, como lo da a conocer acá, la PNC. Así es que, mis amigos, ahí está la información de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Definitivamente, todo esto es gracias a Dios, en primer lugar. Luego, al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto, de todos aquellos los cuales están involucrados en el trabajo 24-7 para poder dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Quienes arriesgan, por supuesto, sus vidas para dar este clima de seguridad al pueblo salvadoreño. Muy bien, ahí lo tienen, mis amigos. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Les pido, mis amigos, si ustedes quieren que esta información llegue a más personas, dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Nos vemos.